Una gran encomienda está a punto de ser retomada por esta generación ¿Estás listo para la acción? Se escucha un grito en México y Colombia Argentina, Chile y Uruguay En Venezuela, en Perú y Bolivia En Guatemala, Cuba y Paraguay En Panamá, Costa Rica, en España, Brasil En Nicaragua y en El Salvador En Honduras, en Puerto Rico, Estados Unidos y en el Ecuador Desde República Dominicana, hoy levanto la bandera de este movimiento universal Nos estamos expandiendo cada vez más, llevando esta operación mundial Somos una rastra de campeones, que en unidad logra lo que se propone Con más influencia de la que supones, éramos dos y ahora somos billones En acción ya nos de pasión, una generación con determinación Por cada pueblo es la nación, a buscar el evangelio es la operación Nuestras voces serán escuchadas en pueblos, ciudades y naciones En cada continente, en los rincones más incógnitos del globo terráqueo Menoseremos la verdad en toda la raza humana Hoy unidos llegaremos, no habrá quien nos pare Solo unidos venceremos, no habrá quien nos pare La verdad proclamaremos, no habrá quien nos pare Algo no conquistaremos, no habrá quien nos pare Arriba la gran comisión, tiempo de revolución en unificación Reino sobre religión, unión sobre división, una misma visión Sin protagonismo, abajo el egoísmo, arriba el cristianismo Soldados en posición, defendiendo nuestra fe y nuestra convicción La resistencia se siente, la batalla es inminente Y será dura, ponte la armadura, captura el reino como un valiente Caminaremos por zonas hostiles, se acerca a tiempos difíciles Pueblo dividido es un pueblo vencido Frágiles, presas fáciles, tenemos la vida nueva Es tiempo de salir de la cueva Jústate el cinto y la coraza, que tu fe será puesta a prueba Ya la cosencia está lista, pero si quieres conquista Rodillas al sol, las manos al aire y en Cristo la vista La llamada final ha sido anunciada Sé parte de la resistencia Esto es Operación Mundial Hoy unidos llegaremos, no habrá quien nos pare Solo unidos venceremos, no habrá quien nos pare La verdad proclamaremos, no habrá quien nos pare Al mundo conquistaremos, no habrá quien nos pare Somos la iglesia, somos el rebaño, somos el pueblo de Cristo No nos avergonzamos, no nos avergonzamos de lo que predicamos El Evangelio de Cristo No estamos solos en esta batalla, venimos en el nombre de Cristo Único mediador entre Dios y los hombres, nuestros salvadores Hoy unidos llegaremos, no habrá quien nos pare Solo unidos llegaremos, no habrá quien nos pare La verdad proclamaremos, no habrá quien nos pare Algo no conquistaremos, no habrá quien nos pare Ir por todo el mundo Ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio a toda criatura Siendo uno Como Él y el Padre son uno Para que el mundo crea Que Él nos envió Esta es la operación de todos Esto es Operación Mundial Redimido, men Iglesia Medial Oh Oh About Vamos a ver Yo Sol Que Él Se volvelo El Espíritas